Grupo Cero Televisión A ver si, 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 a ver si... Vamos a ver, no sé si lo voy a conseguir... No, no lo puedo conseguir... Bueno, otro momento. Voy a buscar la guitarra. Muy buenas, hola María. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. María, Díaz. Hola, Laura, ¿qué tal? Fernan, muy buenas. Bien, bonjour. Nous allons commencer par une petite chanson qui s'appelle Soy casi feliz. Un placer, María. Hola, Paki. Soy de casco y feliz, canción desesperada, y festejo el invierno, como a mí se me canta. Pondré sobre la mesa, en lugar de comida, amable sugerencia, para no engordar. Y alcool es ni una gota, tal vez para brindar. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy de casco y feliz, canción desesperada, y festejo el invierno, como a mí se me canta. Desde que fumar. Desde que fumó María ya no padezco de artritis, ni de largas digestiones, ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorado, que le conversa una flor, pidiéndole milagros en el campo del amor. Pidiéndole milagros en el campo del amor. Soy de casco y feliz, canción desesperada, y festejo el invierno, como a mí se me canta. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy de casco y feliz, canción desesperada, y festejo el invierno, como a mí se me canta. Es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy de casco y feliz, canción desesperada, y festejo el invierno, como a mí se me canta. Y porque yo estoy contigo, si tú nada me darás, en verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz, y el milagro de tu piel estaré a de tu amante. Estoy casi feliz, canción desesperada, y festejo el invierno, como a mí se me canta. Soy de casco y feliz, canción desesperada, y festejo el invierno, como a mí se me canta. Soy casi feliz, casi, casi, casi. Casi, todos estamos casi. Algo es, algo es, un acercamiento. Muy buenas, Julio César dice, hola Clemón, es un verdadero placer escuchar tus canciones, todos los éxitos desde Argentina, Residencia, Chaco. Un abrazo, Julio César. ¡No será el emperador! Silví Lashom, un beso grande, Silví, me voy a preparar un mate, alguna vez volveremos a compartir. Si estamos compartiendo todos los sábados, María, 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 que no puedo compartir tu mate. ¡Ah, el mate! Deseo volver a compartir, pero en verano, un mate en verano, con el calor que hace. Bueno, seguimos cantando. Vamos a, como estamos cerca del 8 de marzo, pues vamos a cantar una canción. A todas las mujeres, y a todos los hombres, a todos nosotros, a esa vendimia azucarada. ¿Cómo? Mujer, vendimia azucarada, Centro en el amor por ti, La residencia de mi campo. Bajo los cielos, en silencio, entre crepúsculo, mi cuerpo, paloma salvaje, cruzando el espacio de tu voz. Mujer, vendimia azucarada, Centro en el amor por ti, La residencia de mi campo. Mujer, vendimia azucarada, Centro en el amor por ti, La residencia de mi campo. Mujer, vendimia azucarada, Centro en el amor por ti, La residencia de mi campo. Mujer, vendimia azucarada, Centro en el amor por ti, La residencia de mi campo. Y desde entonces, no dejo de gozar, de gozar, de gozar, De gozar, de gozar. Primitivo, imposible, salvaje entre tus abiernas. Mujer, bendimia, azucarada, centro en el amor por ti. La residencia de mi campo. Mujer, bendimia, azucarada, centro en el amor por ti. La residencia de mi campo. Mujer, bendimia, azucarada. Vamos a cantar una canción que se titula Confieso, que es una canción que le gusta mucho a Kepa. Entonces, vamos a cantar una canción que le gusta a Kepa que se titula Confieso. Confieso. Que es una canción un poco difícil. Confieso. Hoy, hoy conf... No, hoy confieso, no. Hoy todavía voy a confesar. Pero... Aquí el público está sorprendido. No... No sabe por dónde va. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Grandes pasadizos, negruras y luces. Confieso estar viviendo en plenitud. Cuando entrechocó aromas y vertientes, y sin embargo lo sé, para comenzar, debo arrancar de cuajo todas las raíces. Y no puedo, albergo en mi ser, temores de soledad, de pequeños amores falsos. Vuelo empecinadamente por grandes cielos. Repto empecinadamente por las alcantarillas. Alcanzo de mi saber lo más puro y no bastar. Amo claramente mi ser entre montañas. Atesorado de máscaras y últimos misterios. Me decreto, soldado de lo que no se nota. No sabía lo más puro y no bastará. No piensa lo más puro y no bastará. No. un poema de Miguel Oscar Melaza. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nuevo! En la primera edición. Sí. La canté pocas veces, pero hasta supe que le gustaba quepa, así que no es la primera vez que la canto. Sí. Un concierto, lo he extraído en un concierto ahí en el invierno. Bueno, vamos a cantar una canción. Gracias. Por favor. Sultana, muy buena Sultana. ¿Tienes alguna preferencia? ¿Te cantamos alguna canción, tu preferida? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer otra canción que hemos cantado poco que se llama Esa lágrima nuestra. Yo creo que no voy a poder. Se fría y vamos a ver aquí. Hoy quiero hablar de la soberbia del indio americano. Lágrima que para pedir piedra no ha sido derramada. Hoy quisiera ser yo que al escribir yo les he pedido cuando los salvajes recuerdos de mi vida me retienen. Cualquiera de los jefes diría sabiamente que si hay una lágrima todavía escondirá. Una lágrima guardada durante cinco siglos, pequeña lágrima que todavía es nuestra. Si esa lágrima existe, debe quedarse donde está, ahí guardada escondida. Esperando el momento, esperando los truenos, la expansión de la selva, esa perla del alma, esa lágrima nuestra. Debe esperar del alma antes de derramarse los gritos de Dios. Arrepentirá. Arrepentirá. Esa lágrima nuestra. Los indios. Hay que trabajarle más. ¿Ves que está terminado ahí un poco? Gritos de Dios arrepentido. Qué fuerte, ¿no? Los gritos enloquecidos de Dios arrepentido. Esa perla del alma, esa lágrima nuestra. Debe esperar del alma antes de derramarse los gritos enloquecidos de Dios arrepentido. Vamos. Vamos a cantar una canción de aquí, de aquí, de aquí y ahora. Se llama Al sur de Europa. Aquí estamos, al sur de Europa y al sur de Europa. Hoy no daría nada por nada. Estoy bien como estoy. Hoy ni volar ni caerse. Hoy, teniendo corazón, no sufro. de eso. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo. En la calle una noche de invierno. Seguramente dejaría todo como esta me gusta Estar aquí sentado en el patio de mi casa En Madrid, Plaza España, Plaza España Mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables Y me siento feliz de vivir en la tierra Sentado, se entiende, en una silla pequeña En el patio de mi casa En Madrid, a un metro de la plaza, casi en España Me gustaría cruzar, templar una guitarra Pero no tengo uñas de guitarrero Ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra Así que mejor me quedo aquí Sentado en mi sillita En medio de mi patio Como si mi patio fuera parte del mundo Como si mi sillita fuera pública Y me lo digo, me lo digo Qué bien que vive la gente En este país, en este país Al sur de Europa Al sur de Europa A pesar de todo A pesar de todo Qué bien vive la gente En este país Bueno, vamos a cantar Menos uno Menos uno Vamos a cantar Menos uno Voy a tomar un poco de agua ¿Qué tal? Muy bien Menos uno Cuando morías Vivía encadenado Y casi muero Contigo entre cadera Después fui levantando La cabeza Y un lazo de tristeza Nos unía Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Ser extranjero Como vos Sin padre Como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte En medio de tus cavilaciones Alto y fragante Alto y fragante Alto y fragante Alto y fragante Breve Breve relato De tu infancia Busqué entre las estrellas Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Ser extranjero Como vos Sin padre Como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Muchas gracias Muchas gracias A los aplausos sonoros Muchas gracias Aza Vamos a seguir Una canción Que se titula Menos uno Que era Una canción De amenaza Escrita A su padre Que es muy fuerte Yo estaba cantándola Y dije Uh, que fuerte Lo que estoy diciendo A la gente Claro Digo cuando Uno se queda huérfano Pues es lo que pasa Entonces vamos a cantar Una canción Nacíferos Al padre Esta vez Otra vez Bueno A los padres Muy buenas Bienvenidas Bienvenidos Estamos en un concierto De Clemos Junís Que hasta el momento Canta Poema De Miguel Oscar Hermenaza Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Una combinación imposible Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre Fui desde el comienzo un incalculable error No tuve límite Exploté también contra mi vida Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que me quita los límites al ser Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, nací feroz Nací feroz, nací feroz Así nací Bueno, hemos cantado las dos canciones dedicadas a los padres Algún padre hay que tener Ahora vamos a cantar una canción que se titula Los Inocentes No, he tomado, he tomado Pero es que, ah, ves Los Inocentes A ver si lo reconocen ¿Quién es eso? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los Inocentes Vienen a preguntar Todos los días A cuántas personas Deben matar Para transformarse En asesinos Cuando preguntan sus ojos Brillan de una manera especial Los Inocentes Y los asesinos Se parecen en el brillo De sus miradas El necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Que tienen orden de tirar A matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina De crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina De reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan La acumulación de ilusiones La poesía La poesía usará Buen arma contra el enemigo 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 Es el enemigo Los inocentes Bueno Sigamos 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 Ha llegado la cena Aquí ha llegado la cena Van a cenar Aquí van a cenar Con el chihuahua Con el chihuahua Con el chihuahua Con el chihuahua Vamos a hacer una canción Vamos a seguir cantando Como no podemos cenar Pues vamos a cantar Un hombre solitario No es un hombre Un hombre solitario No es un hombre Un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras Una contra otras, águila voraz, en medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario, un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado, un hombre que canta desesperadamente El porvenir, brújula atascada en una dirección Siempre diferente, no tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y doce el viento, me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndirá, morirá por mí Me esfuerzo a comprender, y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre El hombre muere y canta a la vez Se deja volar y para caer Pesadamente corre tras sus alas Vértigo de luz, el hombre un perfume Una música a punto de olvidarse El hombre, abro la boca Y en un bostezo universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso, el último va Un hombre solitario, no es un hombre Pero un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Una contra otras, aguilabras En medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Huele bien, huele muy bien Los veo aplaudir con la boca llena Genial Vamos a cantar Bueno, vamos a cantar una canción Para cantar todos juntos Vamos a poder bailar a Norma A Elena Y a Kepa, por supuesto Sí Entonces aquí Podéis tener ahí, ¿no? Podéis empujar ahí las sillas Mejor aquí, ¿no? Porque aquí sobresalta todo Pero aquí podemos Y vamos a hacer una pequeña canción Para bailar Escuchaste, María Para bailar Salta, corre, brincando hacia el amor Dejaste caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo Sin pensar en el tiempo Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe 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 Ni siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Pai, 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 pai. Cairo, agitate con dulzura extrema. Aú, ya deja que el tiempo se persigne avergonzado, enfrentado a tu danza vital. Lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido. Pai, 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 pai. Salta, corre, brincando hacia el amor. Dejate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia. Deja que la vida, los colores de la vida, te dejen el ciego. Ni así sabiéndolo has de morir tranquilo, sin deberle a la vida, nada. Ni a ningún dios extraño, nada. Ni espíritus modernos, ni a la carne, nada. Cai, pai, 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 pai. Salta, corre, brincando hacia el amor. Deja que te caes sin respirar siquiera. sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin deudas alborosado por el movimiento de los astros, abrazado a cuanto amor se precie de moverse o volar, así sin nerviosismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre. Bye, 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 bye. ¡Corto juntos! Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar, siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Bye, 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 bye. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar, siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Salta, corre, salta, corre, salta, corre, brincando hacia el amor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo cansa el amor? ¡Uy, Dios mío! ¡Dios mío, 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 mío! Ahora vamos a cantar una canción de cuando empecé a cantar. Cuando empecé a cantar, puse música a los textos de Menaza, por supuesto, y hay un poema que se llama Después, nazi a la libertad y es uno de los primeros poemas que le puse unos acordes, vamos a decir, y a Elina en aquel entonces le gustaba muchísimo. Ahora vamos a ver. A mí me gustaba muchísimo. Sí, sí. ¿Seguro que me gusta? No sabemos, no sabemos, porque las cosas cambian, los gustos cambian. Y ahora vamos a ver. Después nací a la libertad. Hace mucho que no la canto. A ver si voy a ponerlo. Después nací a la libertad y me encadenaron Y así durante cinco siglos me tuvieron Vivo y encadenaron Y me dirán algo de comer, alguna lágrima para llorar por lo perdido. Y así durante cinco siglos me quedaron. Y así durante cinco siglos me quedaron en la libertad. Y así durante cinco siglos me quedaron en la libertad. Comí esa nada que me daban y lloré esas lágrimas Y me di cuenta que mi libertad solo me di a un eslabón. Un ruido me separaba de otro ruido. Y así durante cinco siglos me quedaron en la libertad. Y así durante cinco siglos me quedaron en la libertad. Libertad, 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 paz y amor no triferon Y así durante cinco siglos. Y estalló la guerra. It's important to you, you are a good man. Esclavos exiliados, mutilados, Muertos, desaparecidos, Así fue que ni asombra los nombres del dolor y la rávea. así por el único camino para sobrevivir, fuimos poetas, libertad, 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 y nadie se movía, libertad, 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 y fuimos poetas, fuimos poetas, fuimos poetas, fuimos poetas, fuimos poetas. Yo os cuento, yo os cuento. Bueno, ahora vamos a cantar ahora, una canción que se titula Ahora. Otra canción poco practicada, poco paseada. Así que tal, ya, seguimos, ¿verdad? Es una canción que se titula Ahora, y tiene un epígrafe que dice Los muertos no mueren, vigilan y ayudan. Es que no me acuerdo cómo es. Vamos a ver. Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón Ahora, cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones Ahora, cuando ya nada va de los sentidos, sostiene mis ideas Ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Más la quiero sencilla Arrebatada, una vida envuelta en delirios de juventud En bebida, en futuras apasionada Ilusiones enamoradas Donde nada de todo lo pasado Tenga espacio en mi vida Dejaré que pasen a mi lado Sin inmutarme las brujas Los agitados y tercos demonios De la carne y el fuego Las corrompidas bestias Acompañantes eternas del alma Buscando con tesón perfecta carroña De la melancolía Y cuando ya sereno por haber secado Con mi propio sol Todas mis fortificadas heridas Las eternas lágrimas Cuando ya nada no me quiere Para rememorar ninguna tristeza Ningún muerto Entonces viviré Como viven las águilas Al viento Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Al viento Al viento Al viento Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Al viento Al viento Al viento Sultana Un abrazo Querida Vamos a ver Bueno, ahora vamos a cantar Vamos a ver si podemos Seguir cantando Vamos a cantar una canción Que cantamos desde siempre Que se llama Balbucear 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 Muy buenas Bienvenidos a todas y a todos Balbucear 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 Camino, palmo sea, aunque poco vea poco ir diciendo, ir diciendo. Primero una palabra solitaria, después de la palabra vendrá el recuerdo. Y las palabras del recuerdo, que no recuerden la palabra. Temblando. Lleno de miedo, no dejar de decir. No dejar de decir, me fui cayendo en un artimanía del destino. Me veía caer, me veía caer. A veces iba cayendo como la nieve, lentamente más que caer, el verdadero juego era volar. A veces volar era caerse, violentamente contra la nada, contra la tierra. Contra una mujer. Ay, 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 ay. Bestia condenada a morir, atravesaba el alma. Fui libre, todo lo que quise, de tanta libertad me fui llenando los ojos, las manos de violentas miserias. La soledad, la soledad del hombre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, libertad, inútil libertad, y mordía una vez más ese vacío. Y salía a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos merecían. Estas adelgazando seguir así, te llevarán al silencio. M producers acompaña la silencio. M έχiles malos ojos y algunos amigos me miraban con malos ojos y algunos amigos me miraban con una paz. Me miraba entonces y yo, envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él, la libertad va muerto. La libertad vivía en él, la libertad va muerto. La libertad va muerto. ¿Qué has dicho? Son casi las nueve, son casi las nueve, entonces vamos a ver qué cantamos más, porque ya vamos a seguir un poquitín. Vamos a cantar otra canción para la mujer. Estamos ya empezando el festejo del 8 de marzo. Que es el próximo domingo, ¿no? Un lunes. Sí, es el lunes, es un lunes. Cae un lunes, el 8 de marzo, y entonces vamos a cantar una canción que se titula Tu fuego era el fuego. A todas nosotras. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Recuerdo un luchacero, deseo, entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia. Siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Tu aliento enfurecido, en el rocío de la tarde, escupía sobre mí, palabras como ángeles. Besos granadas de locura, besos granadas de locura, besos granadas de locura. Con serenados de locura, besos granadas de locura, besos granadas de locura, besos granadas de locura. Matos superpiren, musos granadas de locura, besos granadas de locura, besos granadas de locura, besos granada. Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo 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 Estos terribles de provocación Y tendernos sin premurar Sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de cenas salvajes Y pieles naturales Alguno de nosotros caerá Irremediablemente atacado De un golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa En el trasero Y seguirán de costado Ya caerán El hombre humano Tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas por alto parlante Nos mostrarán por televisión El circuito cerrado Los inconvenientes de la vida Al aire libre Al aire libre Y seguirán sus mujeres A cambio del silencio Nos tirarán En flores En flores En flores En flores En flores En flores Y seguirán En flores Yerba fresca, sobre la hierba fresca. Yerba fresca, sobre la hierba fresca. Es que aquí no se ve, aquí no se ve, aquí no se ve. Las canciones, no, no, déjalo. Las poesías que estuve cantando son todas de Miguel Oscar Menaza, el fundador también de ese teatrillo. Así que muchísimas gracias, Miguel Oscar Menaza. Y seguimos el sábado que viene, a la misma hora, en el mismo lugar, todo igualito, casi. Un beso grande y hasta el próximo día. Adiós. Muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete!